¡Hola! Mi nombre es Milena Lora, soy cocinera del Caribe Colombiano y qué bueno compartir con ustedes este espacio de sabor y tradición. La receta de hoy es bastante especial. Son unos langostinos bien crocantes con un puré cremoso y el ingrediente principal es esta harina de choclo de Arepa Arepa. Los ingredientes para este maravilloso puré cremoso tenemos 1 taza de harina de choclo Arepa Arepa, 1 taza de leche, 2 cucharadas de mantequilla, 80 gramos de crema de leche, 80 gramos de queso parmesano, sal y pimienta al gusto. Los ingredientes para los langostinos son 4 langostinos, 1 taza de harina amarilla Arepa Arepa, 2 huevos, medio o poco rallado, sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a preparar es nuestro puré cremoso de harina de choclo Arepa Arepa. Vamos a poner la leche, se le pone mantequilla y luego le vamos a colocar nuestra harina de choclo Arepa Arepa. Empezamos a revolver. Le voy a colocar una lluvia generosa de queso parmesano. Miren como nos queda el puré cremoso de harina de choclo Arepa Arepa. Y para los langostinos nos vamos a rebozar en harina amarilla de Arepa Arepa. Lo vamos a pasar por huevo y coco. Y así quedó la exquisita receta de langostinos con puré cremoso de harina Arepa Arepa. Recuerda, la encuentras en todos los supermercados y la tienda de tu barrio. Arepa Arepa, una variedad de harina en tu mesa.